Carita de ángel dueña de un sal Tu carita es dulce como la mía Eres sencilla y tan natural Tu mirada es clara como manaltear Carita de ángel, mi linda mujer Despierto y no te veo al amanecer Debió que duermes con tranquilidad Pero eres diferente en la intimidad ¿Quién iba a pensar? Que anoche eras tú La misma persona que me hacía el amor Llenabas mi cuerpo entero de placeres Tu cuerpo era fuego quemando mi piel Besabas mi cuerpo en cada rumbo Me decías cosas, cositas de amor Me hacías el dueño de tu corazón Carita de ángel, mi ángel de amor Mi carita de ángel Carita de ángel dueña de un sal Tu carita es dulce como la mía Tu mirada es clara como manaltear Carita de ángel, mi linda mujer Despierto y no te veo al amanecer Debió que duermes con tranquilidad Pero eres diferente en la intimidad ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que anoche eras tú? La misma persona que me hacía el amor Llenabas mi cuerpo entero de placer Tu cuerpo era fuego quemando mi piel Besabas mi cuerpo en cada rincón Me decías cosas, cositas de amor Me hacías el dueño de tu corazón Carita de ángel, mi ángel de amor Mi carita de ángel Mi carita de ángel, mi ángel de amor Mi carita de ángel, mi ángel de amor Duele comprender que no quieres Que por él casi mueres Mientras bebo los tragos amargos de mi soledad Duele como una puñalada Que me das por la espalda Mientras te entrego mi alma, mis sueños y mi libertad Duele aceptar la verdad Ojalá que te vaya mal Que te hagan sufrir de más Que te queme por dentro el arrepentimiento Y quieras regresar Junto a mí una vez más Duele como una puñalada Que me das por la espalda Que me das por la espalda Mientras te entrego mi alma, mis sueños y mi libertad Duele aceptar la verdad Ojalá que te vaya mal Que te hagan sufrir de más Que te pongan los cuernos Te quites el sueño Y te haga llorar Ojalá que te vaya mal Que te hagan sufrir de más Que te queme por dentro el arrepentimiento Y quieras regresar Junto a mí Junto a mí Una vez más Que te queme por dentro el arrepentimiento Y deprisa Siempre en contra del reloj Todo lo que viví Nunca fue para mí Y aunque duele aceptarlo Es así Que tonterías Que tonterías Nos separan A los dos A perder la razón Eres tu ilusión Que atrapa Mi corazón Porque después de tu amor Ya no hay nada Ya no hay nada Y reconozco el miedo En tu mirada Porque siempre caigo rendido Cuando tú me llamas Oye Siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Para ti con amor Volvería a apostar Por este amor A perder la razón Eres tu ilusión Que atrapa Mi corazón Porque después De tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo En tu mirada Que siempre caigo rendido Cuando tú me llamas Oye Siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Porque siempre caigo rendido Porque siempre caigo rendido Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto Me vuelvo a extrañar Me vuelvo a extrañar Y eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo Tengo tanto miedo Tengo tanto, tanto miedo De volverte a amar Y yo te dejo de pensar Tengo que tocar Por ti Para acá te conozco cariño Ay, de mí, que por un amor al que yo perdí Ay, Dios mío, que yo haré yo Quisiera morir Y no existir No existir No existir No el marchita Tristecieron mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande amor Cuando tú te mostrabas más cálida Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras benévola Mis pupilas que no encuentran lágrimas para llorar Mi soledad Mi soledad Mis pupilas que no encuentran lágrimas para llorar Mi soledad Mi soledad Mi soledad Deseo que nadie te quiera Que Dios te regale el más grande castigo Que pases mil noches en vela Que todos te engañen y te den olvido Deseo que te vaya mal Y sus marcapasos en el corazón Que en el infierno te dejen entrar Y tus heridas sumen un millón Deseo que alguien te enamore Y que tú de tonta vuelvas a caer Que te convencen con unas flores Y a la primera que te sea el infiel Que llores a diario hasta quedarte ciega Que cruces en vano y nadie te crea Que te crucifiquen y no alcances cielo Que formes de muerte y quemen tu recuerdo Que pidas perdón y sufras de agonía Que sientas dolor y no es tu castrina Que tu corazón se llene de frío Te deseo lo peor Te deseo lo peor Y no estoy ardido Que tu camino se llene de espinas Y que de heridas te pongan sal Y con un tiro te vuelvas suicida O que te mate la soledad Que llores a diario hasta quedarte ciega Que cruces en vano y nadie te crea Que te crucifiquen y no alcances cielo Que formes de muerte y quemen tu recuerdo Que pidas perdón y sufras de agonía Que sientas dolor y no es tu castrina Que tu corazón se llene de frío Que tu corazón se llene de frío Te deseo lo peor Te deseo lo peor Y si estoy ardido No curveo ando derecho No desisto me gusta lo bueno No le aflojo y me gusta chiquilla Pero esa plebita bonita y chiquita La traigo en la vida Toma salgo a verla y a buscarla Si no la yo me entran más ganas De robarme en el fin de semana Cuando ande con amigas, su hermana, su prima Su mamá y su tía Hay que alistar la hielera Que traigan la banda que hay guerra Esta noche te doy serenata Pa' que sepan me gusta, me encanta Me trae arrastrando las patas Y aunque todos no me quieran Chiquita, tu me traes loco mamacita Ay pa' todo, compadre Y amiguito mexicano Porque me ves con fechera Los rifles los traigo por fuera Es porque tengo enemigos Pero te voy a dar cariño Escucha mamacita lo que te digo Si tu mamá te dice lo contrario Al contrario, dile que te amo Que a lo que nos dedicamos No está la mano, llame la mano Si no, no respondo Y mañana te andará buscando Hay que alistar la hielera Que traigan la banda que hay guerra Esta noche te doy serenata Pa' que sepan me gusta, me encanta Me trae arrastrando las patas Te miré con él como si bien fueras Lo que aparentas Así empiezas siempre Yo ya te conozco Para mí no es nueva Los primeros días empiezas Como si fueras la santita Regalas caricias Te portas como una niña de santita Yo ya te conozco Yo ya te conozco Mujer correteada Quieres vivir ahora No vengas aquí Con tus payasadas Pobre amiguita Pobre de ti Hoy me das asco Y tú te crees Muy buena y muy bonita Pero ya lo contrario Marcha en moto Si arrastriste a boda Dividora pobre del hombre Que tienes a tu lado Sale Seguimos marcando el territorio Estampa LH Pobre amiguita Pobre amiguita Pobre de ti Hoy me das asco Y tú te crees Muy buena y muy bonita Pero ya lo contrario Marcha en moto Si arrastriste a boda Dividora pobre del hombre Que tienes a tu lado Salve Yo no sé lo que me pasa Si contigo estoy Me hipnotiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado Nunca elijo yo Porque lo único que quiero Es ser contigo Vivo dando vueltas A tu alrededor Como un perro abandonado Que en la calle te siguió Pero yo No soy tu prisionero Y ni tengo alma De robo Es que hay algo En tu carita Que me gusta Y que le gusta Y se robó Mi corazón Para todos mis hermanos Latinoamericanos Porque la música es universal Corazón Puede ser Puede ser por tu carácter Cuando vueltas Cuando vuelves a algo alrededor Como un perro abandonado Que en la calle te siguió Pero yo No soy tu prisionero Y ni tengo alma De robo Es que hay algo Es que hay algo En tu carita Que me gusta Y que me gusta Y se robó Mi corazón Pero yo No soy tu prisionero Y ni tengo alma De robo Es que hay algo En tu carita Que me gusta Y que me gusta Y se robó Mi corazón No soy robó Corazón Largo Grandes Inestudio Robocuch Y seguimos La parranda A mi compa Tarei Chas Un saludo amigo Y a toda una boboa sonora Puro pa' arriba Primo Cuando esta revuelta el agua Hay que tener precauciones Y si torian los pitachis Respondemos con acciones Hayan panupo concordia Seguido ven estos hombres Alejandro Rodríguez es uno Gustavo Flores al otro Empezaron desde el altar Pegué a de varios señores Pues las cosas ya cambiaron Ahora ellos son los patrones Son mujeriego los plebes Y les gusta el condurreo Y les gusta el condurreo Y si se trata de chamba Los billetes son primero Cuando acabemos el calen De parranda nos ponemos Y échale ganas con pa' flaco A Petra Vargas Y a Juan Flores Y vamonos a recibir mercancías Fafini Arizona Alejandro le dice en el rato Al otro hermano el panto Sin olvidar a Roberto Que a un traidor se los mató Les hizo mucha confianza Y Rodríguez la perdió Las armas nunca le fallan Y el negocio también Ahorita hay que arremangar La temporada está al cien Hay que pelearle al gobierno Ya que le vamos a hacer Al comparrana secuestra Y le montaron un cuatro Y les pagaron el rescate Y ahora lo miran paseando En una ranuevecita El ruletea con Gustavo Oiga ya está el carnaval Hay que irnos pa' masaclar A rondear el malecón Ver las plebitas de allá De allá pa' nunca o concordia Pa' hoy la banda tronada Y es rubiepón Y la net Cual es como dice el gabacho Te juro que mi boca Lo besará a otros lados Te juro que a mi cuerpo Lo toquen otras manos Me gusta lo que te da Cuando nos doy contigo Tus besos y tu aroma Lo que me das a solas Me sienten mis sentidos No necesito nada Necesito a nadie Porque no tengo todo Así es impensable No traigo el cuerpo lleno De lo que me faltaba Estás aquí mi cielo Me quieres y te quiero No me hace falta nada Conmigo me regalo Con el color que tengo No me reservo nada Me doy todo conmigo Serán los mis días Mis noches, mis manadas No puedo ser al día Tu amor, tu rey, tu esclavo No necesito nada No necesito a nadie No necesito a nadie Me著 un tiempo De todo Lo más es impensable Un tramo y un cuerpo lleno De lo que me faltaba Estás aquí mi cielo No quiero decir que quiero, no me hace falta nada Otra vez, alto de grifo, yo ya no llanto de nuevo No quiero agarrar el rollo, no me gusta andar en el fuego Y no me preocupo de nada, tengo el rollo de acero Alcón de 15 años, levante y me abrido Con uno desconocido, mi primer jugador Pero ya pasó el tiempo, piloto caray soy Con la senda de la crón, se siente la reba de gol Te pegan unos pilotos, como la la pulpo gol Te deja bien tranquilo, y el cerebro su valor Música También piloteo en primera, con la cuya buena seguida Me levanto en primera, con la cuya buena seguida Mi ropa y el escritón es un hilo Una tensa que le toco, mi pecho bombilla macizo Música 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 Si no existe riesgo, salí a estar Ya no existe un cocheo, así es que vaya el miedo Como salen del reguero, si no tenías detención Yo nomás soy patadero Y mi igual me gustó, también mi alma me mató Cumplo ahora, eso ya es el gol Es más, hay, dice lo que hace, y yo me voy a grabar El perro, el perro, el perro, el perro, el perro, el perro Se le quita a los beberos, el juego de pies que no han sido así Más de veintitrés lanzos, me han pegado en el cuerpo Si volamos en el perro, secuestro tanto en el tiro Más de veintitrés Bueno si no es más, hay, dice lo que hace Y siempre monitoreando y casando al enemigo No me pongo sueños de peor Me han correntiado los sueños Rezo que hasta de mis ojos Hasta de balanciados Un bobo y una tuchara Y con mi rifle en la mano Mi rostro no es la verdad Y muchos de los pintados Enfechado del diario Así es la vida que quiero Yo sé que me hayan buscado Pero no me tengo miedo Me llevo varios tempranos Antes de morir primero Por ahí quedó en los correos parientes Se llamó el ejecutor para el género Quiero que me acompañe con el palito de la serie Otra vez saltó bien rico Moqueando ya todo de nuevo No quiero agarrar el rollo Me gusta la arena y el fuego No me preocupo de nada Que no sé lo que ha sido Cuando tenía quince años Levante el primer año Con el humo desconocido Pues fue mi primer patrón Pero ya al paso de tiempo ¡Vamos! 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 Lo que yo todito el día Y a mí me va a la mitad Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo que yo todito el día Y a mí me va a la mitad De todo tipo de mota Toques que trajo hoy, saqué mi churro de Jaira, pa' terminar la canción. ¡Gracias! 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 ¿Quieres cucho, libertario, trono de bobones? ¿Quieres a tu espalda? Which es tu pruip ringing? Y sólo es una empresa Y ya no me troSo arena ¿Quieres que acerca tuya elava Cher? ¡V Yep! ¿Lo has PETER? ¿ espíritu ando creado? ¿Quieres queρχitud hacia el enemigo? Quiero verte, 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 verte en tu boca Abre tu amigo, pero me quiero rezar tu boca Quiero verte, 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 verte Tú quieres, sé, te lo hagas Tú eres, compromete que no quieres Que juegas y mueres Yo no bebo los clavos amaldos de mi soledad Tú eres la puñalada que me das Tu amor en la espalda Mientras tengo fuego de alma Sueños y libertad Tú eres la puñalada que me das Tu amor en la espalda Mientras tengo fuego de alma, sueños y libertad Y te pongan los cuernos Que te castre el sueño Y te hagan llorar Y ojalá que te vayan a amar Que te hagan sufrir Mientras tengo fuego de alma, sueños y libertad Quieras regresar Tú a mí una vez más ¡Y a seguirme la mujer! No te deseo nada malo, mi hija Vamos, que me voy a llamar, corazón Y no me pasas a arrepentir la cocina ¡Cierro! ¡Más hijas! Tú hueles Tú a mi alada Me das Me dores Mientras te encontrán Tus sueños y mi libertad ¡Huele! ¡Y a seguirme la mujer! ¡Huele! 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 Gracias. 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 Sube la segunda voz, pariente. Ya no llores, corazón, que ya es muy tarde, pues a los dos nos tocó la de perder. Segunda voz, viejo. Yo me muero, tú te pierdes para siempre Y me dejas en el mundo a navegar Ten cuidado, pisa bien y no resbales Vasco seas tonta, no te dejes de engañar ¡Fierro, pariente! ¡Y arriba de Kikari, pariente! ¡Y este regalo a Juanito y a todo el equipo viejo! En mi niño aquí tienes mi retrato En él tienes el cariño que te di Cuando crezca le platicas de su padre No más no le digas que me traicionaste a mí En mi tumba, por la cruz que yo te diga Que sea negra, no la quiero de color Porque negra, todo el tiempo fue mi suerte Mujer traidora, hay derecho mi perdón Hoy presumí a mis amigos Te escondé Que el amor y una pena me aliquila ¡Ayúdame! Vaya, me piso, me olvide ¿Dónde está acá? ¡Ama! Me bajaron unos tragos de tequila ¡Muy bien, plaza! Me expliqué que me encontré con otro amor Y que en tus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco del día de tu traición Y que hay momentos que he llegado hasta tu muerte Y todos Acá entre dos La verdad Lo he dejado de adorar ¡Ay, en mi triste! Quiero que te aborrezco del día de tu puta vida Que tu puta vida ¡Llega en tu edad! Acá entre dos Quiero que sepas No te he dejado de adorar ¡Ay, en mi triste soledad! Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que has sido Que es lo que has sido De tu vida Y arranco a su puta madre ¡Y arriba a las viejas! ¡En la banca de nosotros a la verga! ¡Vamos! 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 Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado no estás Y hoy que a mi lado No queda más que confesar Que ya no puedo Soportar Sin odiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!